A la liguilla, cuando menos, repechaje para Tecos y Pumas que tuvieron mal inicio. Falla Oteo, llega Buf, aguanta, tira, gol de Teco. Esdenco Buf, el Servio, para conseguir su cuarto gol del torneo. La falla de Oteo aprovecha muy bien, como aguanta Esdenco Buf, la pelota, espera la salida de Jorge Campos, y lo deja sin oportunidad el festejo de la banca. En el minuto 8, aquí tenemos nuevamente la jugada, como falla por allá, David Oteo tenía controlada la pelota, un extraño, y esdenco Buf, adiós, Rafael Puente. Sí, bueno, creo que no queda duda el error de Oteo por entrar con la pierna equivocada. Entra de pierna izquierda cuando el perfil indicaba de pierna derecha, ya ni siquiera reventar la pelota, sino detenerla en su trayectoria. Bueno, ahí no hace contacto con la pelota, y Esdenco Buf, que aprovecha la oportunidad, deja sin ninguna posibilidad de evitar el gol a Jorge Campos, la cruza de maravilla. Aquí vamos, la repetición, y pone adelante a Tecos. Bueno, pues la anotación llega en el minuto 8, Buf. Después, el balón de Políada sirva para Gallaga, que le pega como viene, ¡Muf! ¡Y metió el gol! Esdenco Muf llegó para alcanzar el disparo de Gallaga, y en una descolgada, a los 24 minutos de la segunda parte, Esdenco Muf, que hace como el que no oye cuando cruza los brazos, mete el gol y pone arriba a Tecos. Una buena jugada, y rápida. Griones, Palacios, Palacios, Gallaga, Gallaga Muf, arranca de atrás, es gol, y Tecos arriba, Roberto. Sí, la verdad, Mauricio Gallaga sacando un tiro centro, y con la velocidad de Esdenco Muf, logra llegar a la cita para nada más empujar el balón, y poner a Tecos adelante, dos goles a uno. Aquí lo importante va a ser observar a Santos, qué tal reacciona de nueva cuenta abajo en el marcador. En los toros se dice que hay algunos que se crecen al castigo, hablando de los astados, cuando aquí vemos cómo le alcanza Esdenco Muf. Bien, muy bien ahí la jugada, repito, además rápida, poco azul frente al Atlético, Morelia Esdenco Muf, terreno abierto, marca el Flaco Gómez, buen recorte Esdenco Muf, un segundo, ya se tardó por abajo, ¡Gol de los Tecos! Parecía que Esdenco Muf se había tardado a sacar el primer recorte, tercer gol ya de Esdenco Muf en el torneo, una buena jugada del Serbio, entró por la punta de la derecha, y levanta el pestejo, tercer gol de Esdenco Muf, aquí está la gran jugada, en esta parecía que había arriesgado de más, sin embargo el distaro es por abajo, un tanto desatento allá, Siboldi cuando la buscó, no estaba en el seis, el marcador se mueve en Zapopan, Rafael Puente. Muy bien, muy bien, cruza la pelota, primero hace el enganche hacia adentro, la diagonal que la busca con un descuido, no había la verdad la cobertura adecuada para tomar el dos contra uno contra Esdenco Muf, muy bien hace el movimiento, en esta toma se ve como la pelota sin gran... ...toma defensiva, aquí está la jugada, el recorte allá sobre el Flaco Gómez, que fue el primero que lo esperó, después ya Roete incluso se lanza por allá... ...toliguilla en fin, ahora más de 38 fechas, ya hay dos corneos, el cinto para Muf, la llegada y el gol... ...el servicio de Muf, y el gol... ...está metiendo Benco para poner el empate a uno, a los 20 de la segunda parte, Guillermo Cantú, vemos de nuevo la llegada, Muf, Muf y gol... ...muy bien, aguanta muy bien la jugada, les había ganado las espaldas a los dos jugadores, que venían cerrando de Peluca, y ya les espera el balón un poco para asegurar el balón, que vaya a la portería, y es un muy buen gol. Un 2 a 0 en contra, y le da la vuelta a la torpeza. Un gran manejo de partido, y de Lecaxa teniendo ofensiva. Tiro de Muf, ¡Gol! ¡Loco! ¡Cenco Muf! ¡Hace el gol! Y Teco sigue todavía... ...la pelota le da a Cenco, pecho prepara, punta a fuego, ¡Golazo! 2 a 1, esto todavía no se acaba. Ahí está el Teco, el Teco que quiere vivir, Muf mete un zapatazo, y hace la anotación. Así que, Teco vive, vamos a ver qué sucede en este minuto y medio. Decía yo de que... ¡Golazo! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!